Venezuela acusa a Estados Unidos de intento de golpe de Estado a Maduro. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes de Venezuela. En episodios anteriores conversamos sobre estas recompensas que el gobierno de los Estados Unidos y que la DEA ha de alguna manera puesto a disposición de la gente para que puedan dar información sobre el paradero de Nicolás Maduro y otros tantos funcionarios del régimen venezolano. Pero fíjense la respuesta de Venezuela. Venezuela acusa a Estados Unidos de intento de golpe de Estado a Maduro. El gobierno de Donald Trump acusó por narcotráfico a Maduro y ofrece 15 millones de dólares por su captura. ¿Pero qué sucede? Aquí, de hecho, no sé si ustedes recuerdan que yo dije que ahora va a comenzar la guerra de quién me acusa, quién no me acusa, tú me acusaste, yo te acuso, Trump, dame mis dólares. Bueno, ya comenzó. El gobierno de Venezuela tachó este jueves 26 de marzo como infundada las acusaciones que hicieran esta misma jornada de Estados Unidos contra el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y una decena de altos colaboradores por presunto narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Venezuela denuncia una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas que intentan minimizar el alto reconocimiento que posee Venezuela en la lucha contra el narcotráfico. Así, al leer, así dijo Nicolás Maduro al leer un comunicado en la televisora estatal venezolana de televisión BTV, el canciller venezolano Jorge Arriaza en voz de Nicolás Maduro. Él dice que esta modalidad de golpe de Estado sobre base de acusaciones miserables y vulgares e infundadas son una nueva modalidad de golpe de Estado. Pero, aparte de esto, bueno, si hablamos de golpe, Clíber Alcalá también supuestamente confesó o dijo públicamente y en sus redes sociales que él estaba armando un ejército nacional, un ejército para poder tomar a Venezuela y atacar a Nicolás Maduro. Cosa que todavía no se sabe y más adelante hablaremos de Clíber Alcalá. El gobierno de los Estados Unidos anunció el pasado jueves cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otras 14 figuras del chavismo, así como contra los disidentes de la antigua guerrilla colombiana FARC o Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Al respecto, Arreaza acusó a la administración de Donald Trump de arremeter contra el pueblo y sus instituciones democráticas, mientras la humanidad se encuentra enfrentando la más feroz de las crisis en salud mundial. A juicio de las autoridades venezolanas, la política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Según Maduro, el cambio de gobierno es un fracaso, eso no va a pasar. Va a terminar en fracaso toda esta operación, según Maduro. Asimismo, consideró que ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar créditos electorales en el estado de la Florida. O sea, para Maduro esto es una campaña política de Donald Trump para ganar gente en el estado de la Florida y poder ganar las elecciones presidenciales y todo este cuento. Si aquí vemos, si observan la gráfica que estamos compartiendo aquí en pantalla, vemos a Nicolás Maduro, a Michael Moreno, a Vladimir Padrino López, a General Retirado, Clíber Alcalá, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y a Tarek El Aysami como principales implicados y según la fuente AFP, con implicados en delitos de narcotráfico y que Estados Unidos y la DEA están ofreciendo recompensa por información para su captura. Estados Unidos anunció la inculpación del presidente de Venezuela y 14 personas más por estos cargos. Recompensa en azul hasta 15 millones de dólares, en verde hasta 10 millones, pero vamos a señalarlos entonces. Acá vemos un cuadro, parte del cuadro. Nicolás Maduro tiene un costo de 15 millones de dólares en recompensa. Michael Moreno, Vladimir Padrino López, Clíber Alcalá, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Tarek El Aysami, 10 millones. Recompensa por 10 millones por ellos. ¿Quién se anima? ¿Quién se anota? Vamos. Ah, así. No, y es que además ustedes debían ver la cantidad de memes que le han lanzado a toda esta noticia en Venezuela. Es que el venezolano no es serio. El venezolano no es serio. Le hicieron una cantidad de memes. No, no, no. Increíble. Vamos a ver si producción acá me puede ayudar a compartir algunos. Pero, mientras tanto, vamos a ponernos, vamos a ponernos serios, vamos a poner la cosa seria, ¿no? Estados Unidos investiga a Maduro y a su entorno. Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo. La fiesta se les está acabando, manifestó en una rueda de prensa la fiscal general del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orsham. Los fiscales de Florida y Nueva York, donde se presentaron los cargos, aseguran que durante los últimos 20 años, desde que el difunto presidente Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el ejecutivo venezolano ha estado conspirando con las FARC para ingresar en territorio estadounidense toneladas de cocaína. El fiscal general de los Estados Unidos, William Barth, aseguró que desde 1999 Maduro y otros altos cargos del chavismo, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, forman parte del cartel de los soles, cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango. Ellos se llaman el cartel de los soles por la cantidad de soles que tienen en los uniformes los militares de alto rango, que son quienes forman parte de este cartel y de este puente internacional para poder transportar cocaína y practicar su narcotráfico internacional. Por ello, ofrece a Estados Unidos 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro por Diosdado 10. De hecho, entre los memes que hicieron en Venezuela, sale un meme de Diosdado Cabello, muy cómico, por cierto, diciendo, ¿y por qué la de Nicolás sale cuesta 15 y la mía cuesta 10? Y todo triste. También gente escribiéndole a Donald Trump por interno, diciéndole, mira papito, aquí está Nicolás Maduro y una foto de Google Maps y Miraflores. Acepto, acepto transferencia por CL, pago móvil o Paypal. Es que definitivamente el venezolano no va a cambiar. Esto es una situación seria, de verdad, es algo serio. Y el venezolano echando bromas, haciendo chistecitos y haciendo memes. O vale, pónganse para la cosa, pónganse serios. Es más, ni siquiera le paran a que estamos en toda esta, en esta problemática mundial en que nos toca quedarnos encerrados en casa. Pero bueno, esa es la característica del venezolano. Volviendo nuevamente a la serie del asunto, el jueves el gobierno venezolano reiteró su denuncia sobre la participación de Colombia y Estados Unidos en la planificación de acciones terroristas en territorio colombiano, financiadas y dirigidas por los Estados Unidos contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Para Venezuela se ha demostrado la absoluta complicidad y sumisión a los Estados Unidos del gobierno de Iván Duque Márquez, presidente de Estados Unidos de Colombia, pues se han ignorado tan graves denuncias y desestimado la información concreta que oportunamente se les suministró a Estados Unidos por parte de Venezuela. El mismo gobierno venezolano sostuvo que las autoridades colombianas han prestado así sus territorios y recursos para conspiraciones en Venezuela, lo que representa una franca violación de los acuerdos internacionales y de la Carta de las Naciones Unidas. Esto además también en relación a las declaraciones de Clíber Alcalá Cordones luego de saber que Estados Unidos le puso precio a su cabeza y la DEA también, que de hecho les refresco un poco la memoria, Clíber Alcalá dijo que en conjunto con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, estaban armando una coalición militar para poder atacar y tomar el poder de Venezuela, atacar a Nicolás Maduro, asesinarlo incluso también, pero que no se pudo llevar a cabo por diferentes factores. Entre los principales, pues, la lucha de poder, el hambre de poder que había entre las personas implicadas, que de hecho había muchos funcionarios del régimen chavista que querían también sacar a Maduro, pero querían tener mayor protagonismo y todo el cuento y pues eso lo echó a perder, según Clíber Alcalá Cordones. Posteriormente, el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, dijo, ¿sabes qué? Es verdad, Clíber, vamos a reportarlo a la DEA y todo este cuento, vamos a montar una denuncia a la Interpol y bueno, ahí quedó todo. De momento, pues, esta es la información que nosotros estamos manejando. Vamos a esperar que se sigan desarrollando los hechos, nosotros seguimos muy atentos a la información y somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.